Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos mis amigos de Máxima Velocidad TV Oye, platícame, ¿cómo estás preparado para esta carrera? ¿Traes un coche nuevo diferente al año pasado? El año pasado traíamos un Porsche 911 992 Moderno, en la categoría Sport Tour Ahí nos estuvimos viendo, pero la verdad es que nos quedamos muy picados Y entonces todo el año, a partir de que terminó la carrera pasada hasta el día de hoy Estuvimos preparando este 914 1972 Y ahora sí íbamos ya en categoría histórica, compitiendo en la A+. ¿Con quién vas? Con Sergio Peralta Bueno, dame algunas características del carro Este es un Porsche 911 972 El motor es un 4 cilindros de 2 litros con carburadores 48 Webers Aproximadamente 170, 180 caballos más o menos Frenos PPC y subvención Viste ¿Ya hicieron el recorrido? No, en el coche no En el coche apenas se probó en Pachuca, en el autódromo hace unos días Entonces casi lo vamos a estrenar Oye, te veo en todos lados, acabas de venir del March Ahí estuvimos también, sí ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Padre, divertido Un evento muy diferente Muy diferente, pero divertido Divertidísimo Bueno, pues me gusta tu pasión que tienes por los coches Te seguimos en las redes Muchas gracias Un saludo para el programa Máximo Velocidad Te ve, siguiendo el automóvilismo como siempre Desde que tengo memoria Saludos Muchas gracias 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 Gracias